Vamos a hablar de la Semana de la Moda en París porque está llena de estrellas, señores. Ahora, Kim Kardashian caminó a la pasarela de la nueva colección de Balenciaga, que ya todos sabemos cómo ella es súper fan. Y la verdad es que lo hizo como toda una modelo, Freddy. Me encanta Kim Kardashian. O sea, cada vez que Kim Kardashian le llueven los haters, ella publica esta foto con Kim Kardashian, Dua Lipa, en el Fashion Week de París para decir, yo estoy aquí para quedarme. Y ahí estaba Dua Lipa, estaba también Nicole Kidman, también estaba su hija North, su mamá. O sea, ella estaba en medio de las grandes, por decirlo, porque recordemos que ahora conocemos a Nicole Kidman como actriz, pero también fue su modelo en su época. Lo que yo no entendí... ¿Ese vestido de papel aluminio? Sí, eso es el del Balenciaga. Pero lo que no entendí es la máscara esa. La máscara esa. Eso fue ya una forma del traje del año pasado, ¿recuerdas? Que se hizo viral, que pusimos a la... Medio Kanye West, ¿no? Como que ya hay que salirnos de... Todavía tienen las influencias del Kanye. Hay que salirnos de esa etapa. Bueno, vamos a ver si disfrazamos a Andrea así este año. ¿Te parece? ¡Suscríbete al canal!